Hola, soy Víctor Gonfort. Voy a pelear el día 30 de octubre en Chester contra Víctor Garulo. Va a ser un combate increíble. Los dos vamos a hacer una batalla estelar. Vamos a prepararnos muy bien. De momento estamos ahí. Suerte para él y ojalá me lleve yo la victoria. ¡Gracias!